¡Oh! ¡Qué rapidez! ¡Es muy veloz! ¡Es muy veloz! ¡Observa su velocidad! ¡Se que admira su habilidad! ¡Va rebasando y no hay forma de que quede atrás! ¡Parece que va a ganar! ¡Su máquina rugiendo va! ¡Es como una cintilla por su gran velocidad! ¡Un caracol! ¡Oh! ¡Es muy veloz! ¡Un caracol! ¡Veloz! ¡Oh! ¡Ya viste esto!